La historia del Bocenova en resumen Brasil es conocido por su samba, su gastronomía, sus carnavales, la capoeira, sus telenovelas, sus famosas ciudades como Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. También su famosa selección de fútbol cinco veces campeona apodada La Verde Amarela y jugadores tales como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo y muchas leyendas más a lo largo de su historia. Pero también Brasil destaca en la música por géneros como el sertanejo, que sería algo así como el género country en Brasil, el funky brasileiro, siendo este el reggaetón para los brasileños y el género que más representa a los brasileños dentro de su cultura y del cual hablaremos, el Bocenova. El Bocenova nació a finales de los años 50 de la mano de tres jóvenes cantores, Joao Gilberto, Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Llovin, mejor conocido como Tom Llovin, en la clase media del sur de Río de Janeiro. Desde el nacimiento del Bocenova, por allá en los años 1957, se fue volviendo un género musical fuerte dentro del país con los siguientes años, destacándose por la nueva forma de cantar y ejecutar la guitarra a través de un elegante manejo, desarrollando un lenguaje propio donde la guitarra acústica se ejecuta con los dedos, y es decir, sin necesidad de usar púa, y con fuertes influencias del jazz americano. En agosto de 1958, el mismo Joao Gilberto grabó un tema que contenía las canciones de Chega Gisaudade y el tema Bing Bong, que, según información de múltiples críticos, la Bocenova empezó oficialmente con este disco. En esos años, el Bocenova conquistó el mercado de los Estados Unidos, y a los jazzistas de la época les encantaba cómo este nuevo sonido de melodías complejas y exóticas venían del nuevo estilo. Brasil, por su parte, veía en esta nueva oportunidad como una manera de fomentar el turismo y fortalecer las relaciones diplomáticas con los gringos. En la parte superior derecha les dejo un cover que hice de la canción Garota G. Ipanema del autor Carlos Jovín para que lo disfruten. Muchas gracias por ver este video y apoyarme para que mi pequeño canal crezca cada vez más. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.